Hoy te toca volar Hasta un lugar mejor No te decimos adiós Si no hasta pronto Nos veremos bro Hoy hermano te deseo lo mejor en este viaje de ida A este lugar donde solo reina la vida Y la felicidad es el pan de cada día ¿Quién diría que este día llegarían? ¿Qué mis versos usaría? Para darse una despedida Muy fuerte es el golpe de saber de tu partida Y más grande es la herida A familia y amigos te recordaremos Como el luchador que siempre fuiste Pa' dar lo más bueno A tus seres queridos Estamos pronto, querido amigo Hoy te toca volar Hasta un lugar mejor Hasta un lugar mejor No te decimos adiós Si no hasta pronto Nos veremos bro Hoy tenemos una estrella más En el cielo que nos mira Y que nos cuida Mira mi pana Yo sé que es muy dura tu partida Pero tenemos que aceptar Que estás en un lugar mejor Quiero expresarme a los amigos y familia Que pasaron muchas penas y muchas alegrías Yo sé que necesito tu partida Y que nos acepta todavía Que no esté con nosotros Dándonos tu energía Y tú solo es a la que vamos a dañar Porque tú eres una persona Que se hacía de no dar Lo que siempre llevaré Es ese apoyo constante que nos dabas tú Que le diéramos siempre hacia adelante Con esfuerzo y con aguante Como que en la cancha No hacías tú Apoyando a Nueva Esperanza Hoy te toca volar Hasta un lugar mejor No te decimos adiós Si no hasta pronto Nos veremos bro Esta canción es dedicada a un amigo Que ya no está con nosotros Y es de una forma de agradecerte Es el apoyo constante que nos da A nuestra música Descansa en paz hermano Es que Esto es lo menos que podíamos hacer Y por todos los consejos Que siempre nos diste Tus amigos siempre te recordaremos Que Dios te tenga en su santo reino 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 Gracias por ver el video